Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos el asiento contable del IVA incluido en compra de mercancía. Y la mejor forma de hacerlo es mirando un ejemplo. Elabore el siguiente registro contable. Se compra mercancía para la venta por valor de $238,000 IVA incluido. Pago de contado con transferencia bancaria. Se trabaja con la tarifa general del IVA del 19%. Muy bien, ya tenemos todo para trabajar. Pero antes de pasar al asiento contable, es necesario discriminar cuánto fue el costo de la mercancía y cuánto se está pagando del impuesto IVA. Debido a que cuando un enunciado nos diga IVA incluido, se está refiriendo a que el valor que nos están dando es el total que se pagó. Esto quiere decir la suma del valor base con lo que se paga de IVA. Pero a la hora de hacer el asiento contable, necesitamos separar esos valores. Porque el costo de la mercancía irá en una cuenta y lo que se paga de IVA irá en otra cuenta. La fórmula con la cual separamos lo que se paga de IVA y el valor base o el costo de la mercancía es Valor base es igual al precio con IVA incluido, dividido entre 1 más la tarifa de IVA. Que en este caso sería el valor base es igual a 238 mil, que era el precio con IVA incluido, dividido entre 1 más el 19% porque la tarifa de IVA nos dijo que era del 19%. Este 19% lo podemos pasar de porcentaje a decimal para poder realizar la suma. Hacerlo es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es dividir el número entre 100 sin agregar el símbolo de porciento. De donde obtenemos 0,19. Entonces esto sería igual a 238 mil, dividido entre 1 más el 0,019. Ahora realizamos la suma y nos queda que el valor base es igual a 238 mil, divididos entre 1,1,19. Resultado de esta suma. Y al realizar la división de 238 mil entre 1,1,19 obtenemos como resultado 200 mil pesos. Así que el valor base es igual a 200 mil. De aquí ya podemos asumir o calcular el IVA fácilmente de dos maneras. La primera es sacar el 19% del valor base, es decir, el 19% de 200 mil, que nos da como resultado 38 mil. O la otra forma es, al valor con el IVA incluido, restarle el valor base, es decir, a 238 mil, restarle 200 mil. Lo que de nuevo nos da como resultado 38 mil pesos. Así que tanto el IVA como el valor base están bien calculados. Ahora que ya separamos los valores, podemos pasar al asiento contable. La primera cuenta que vamos a abrir será la 1435 llamada Mercancías no fabricadas por la empresa. Si no sabes de dónde salen este código y este nombre de cuenta, te sugiero revisar el video de la tarjeta que estoy señalando. Pero bueno, esta es una cuenta de activos. El manejo de las cuentas de activos es aumentar por el debe o débito y disminuir por el haber o crédito. Aumentan cuando se adquieren activos y disminuyen cuando los activos salen de la empresa o se utilizan para pagar algo. En este caso está aumentando porque el activo está ingresando en la empresa. Es decir, estamos adquiriendo esta mercancía. Razón por la cual se va a registrar el valor en la columna del debe. ¿Qué valor? Pues el valor base de la mercancía. Es decir, el que no tenía el IVA. En este caso, los 200 mil pesos. Y si no sabes por qué lado aumentan o disminuyen las cuentas dependiendo de su clase, es porque necesitas aprender la naturaleza de las cuentas. Y puedes encontrar la explicación en el video de la tarjeta que estoy señalando. Te sugiero mucho verlo porque te ayudará a entender la mayoría de asientos contables. En fin, la siguiente cuenta que debemos abrir es la 2408 llamada IVA por pagar. La cuenta del IVA es muy especial porque es la única que no sigue la regla de la naturaleza de las cuentas. Pero su regla es muy sencilla. Pues siempre vamos a ubicar el valor del IVA en la misma columna del valor de la cuenta que la generó. Por ejemplo, en este caso, el valor del IVA lo calculamos sacando el 19% de los 200 mil. Y los 200 mil estaban en el lado del debe. Razón por la cual el IVA también irá en el lado del debe. Si estos 200 mil hubieran estado en el lado del haber, en IVA también se habría ubicado en el lado del haber. Pero continuando, escribimos los 38 mil pesos en la columna del debe, al igual que el valor de la cuenta que lo generó. Finalmente, nos falta registrar cómo se pagó esto. El enunciado nos dijo que fue de contado con transferencia bancaria. De contado quiere decir que se entregó el dinero inmediatamente. Y transferencia bancaria significa que se involucró nuestra cuenta bancaria. Así que abriremos la cuenta 1110 llamada bancos. Esta también es una cuenta de activos, por lo que aumenta por el debe y disminuye por el haber. Aumenta cuando ingresa dinero en nuestra cuenta bancaria y disminuye si sacamos dinero para pagar algo. En este caso está saliendo dinero para pagar por esa mercancía. Razón por la cual escribiremos su valor en la columna del haber o del crédito. ¿Qué valor? Pues la totalidad de la transacción. Eso quiere decir lo que se pagó por la mercancía más lo que tenemos que pagar de IVA. Lo que nos da como resultado 238 mil pesos. Y así terminaría este asiento contable. Cabe aclarar que aquí utilizamos la cuenta 1435 porque asumimos que trabajaba con el sistema de inventarios permanente. Pero si hubiera trabajado con el sistema de inventarios periódico, esta cuenta habría cambiado. Aún así ya tengo ejercicios y explicaciones del sistema de inventario permanente y periódico en ventas y compras. Que puedes encontrar en la tarjeta que estoy señalando. Aunque si quieres que realice uno específico con IVA incluido con el sistema de inventario periódico, por favor escríbelo en los comentarios. Finalmente solo quiero agregar que cada vez que termines un asiento contable, corrobores que dé igual, tanto en la suma de las columnas de débito como en las columnas de crédito. Porque eso significa que se cumple el principio de partida doble. Que si eres muy nuevo y no sabes lo que es, revisa el video de la tarjeta que estoy señalando. Pero ahora si el video te ayudó, deja tu buen like, comparte el video con tus compañeros y amigos, comenta que otros temas te gustaría que explique y suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!